Con gran regocijo, acogió la ciudadanía la apertura del puente de Barú, que comunicará la ciudad con los corregimientos de la zona insular. Desde muy temprano, el distrito realizó una visita al lugar para asegurarse de que estuvieran perfectas condiciones para su entrega a la ciudadanía en horas de la tarde. El puente ya fue la obra, fue terminada efectivamente y entonces vamos a darle vía a que realmente todo este proceso de transformación que se ha dado, esa gran inversión que hay ahí, que ustedes saben que es bastante importante, ya sea para el uso de todos y cada uno de los visitantes y de los mismos cartageneros que van en búsqueda del turismo hacia la isla de Barú, de los mismos sectores que están ahí. Igualmente, se anunció que aún se estudie la viabilidad del peaje anunciado para esta zona. Todo el tema del peaje es un tema que se viene estudiando para que en el momento oportuno nosotros salgamos hacia la opinión pública de cómo va a funcionar en materia real el peaje que se pueda poner ahí. Tenemos que pensar en que esta es una vía que tiene que tener mantenimiento, es una vía que tiene, las cosas no simplemente son hacerlas, sino mantenerlas. En total, 110 comerciantes se unieron al proyecto de negociación que permitió sacar adelante esta mega obra de ingeniería de más de 558 metros de longitud y 21 mil millones de pesos, iniciada en enero del año anterior.